Bienvenidos otra vez a mi canal, ahora les vamos a hablar respecto al japside, llegamos al trabajo y nos damos cuenta que no es lo que nos dijeron, pero así pasa, no pasa nada, vamos a hacerlo y ya hablé yo con el contratista y el precio se arregla, aunque sea el día pero se saca y les invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan el video y le den un like y quédense hasta el final para que vean de que se trata y rondeen mi canal ahí para ver más videos que hemos subido de drywall y también de stack y de todo y los seguimos viendo. Me engañaron, este trabajo me dijeron que nomás eran unas caracheaduras, rajaduras que había que reparar y llegó aquí y es esto y que pasó y el precio que me estaban ofreciendo en nada, o sea, como le llaman recall, pero la cosa es que llego y es este montón que está abierto, es una sorpresa, pero ya hablé yo con el contratista que sustrae el trabajo y dijo, no te preocupes, cóbrame lo que sea, así que pues él dice lo que sea, porque cuando le doy el precio me pide rebaja, entonces hay un negocio entre medio de ambos, pero vamos a hacer este parche, yo creo, ahí está doble drywall, no sé si se puede ir acá, pero está doble, este, es casi tres hojas de drywall, voy a tener que ir a comprar drywall porque no traigo nada, solo traía, nomás para hacer reparación, pero este, no pasa nada, todo está bien, vamos a hacer este parche y vamos a texturiarlo con orange peel y si quiere ver cómo, pues quédense ahí en mi video, tengo más videos como hacerlo y también este, a diario o a cada semana vamos a estar subiendo videos de patching, lo que es hoyos pequeños y reparaciones como esta que es un daño de agua, pero lo más importante es que también les vamos a enseñar las cualidades de las texturas y cómo batirlas para hacerlas y todos los tips que se ocupan en texturas, pero tengo más videos en mi canal, si quieren pasearse por ahí para mirar los videos, pueden y este, y vamos a hacer esto ahora y gracias por estar mirándonos y esperamos que se queden hasta el final y que les disfruten y por favor no olviden de suscribirse si no lo han hecho, compartan el video para que más personas lo vean y sepan cómo se hace esto y también denme un like ahí, no sería malo ok, hay dos maneras de cortar cuando vas a cortar una medida recta, marcas tu medida que son, nosotros vamos a cortarlo de 24 pulgadas porque la pieza es más pero lo vamos a meter dividido en dos partes, marcas tu 24 pulgadas aquí y marcas tu 24 pulgadas acá, lo cual ya la marqué, una de las maneras es poner una línea, quitarla y cortarlo por la línea, la otra manera es usando esta escuadra, es usando esta escuadra para cortarlo de esta manera, así, le metes la navaja y ya lo cortas, pero la manera más popular que usamos es esta, tomamos nuestra navaja en la punta de la cinta y la ponemos en la marca y agarramos nuestros dedos acá y se hace esto, pero lo voy a empezar desde la marca, como ya tengo marcado aquí, lo puedo agarrar desde donde empieza, oh aquí tenemos la puerta, pero es ok, así, así, ahí pasa por la marca que ya teníamos y pasa aquí cerquita y se viene y ahí está exacto y así es una manera que queda recto, derecho por decirlo, entonces, esta hoja va a ser de 69 pulgadas de larga, eso le vamos a cortar acá a la 69, va, acá a la 69, así, se le marca, ya teniendo las marcas con la navaja, ya se le puede snapear, se le hace la fuerza y ya se quiebra, eso es lo más fácil, pero lo voy a hacer más para acá porque está en mi lado aquí, ok, acá, le hago esto, ya sea que te vas por el otro lado y haces listo, o puedes hacer esto, así rompe y rompe el otro lado, puedes hacerlo hasta la mitad, no tienes que hacer todo porque se te va a caer, se te va a romper, le rompen una parte, cierta parte para que quede pegada todavía y después no más haces esto, así, con su misma presión, se quiebra, entonces lo mismo se hace con esta, uy que hice mi navaja, aquí, ok, la rompes, la rompes, así, y corta el papel del otro lado, así, y no lo rompes todo, lo rompes una a la mitad, ahí así, ahora, bueno, tu navaja güey, luego haces esto, lo mismo, así, ves, dos mitades, se acabó, ahora, esta parte que puse detrás, yo aquí de muestra, va a ser la que yo ya había marcado, va, yo ya la había marcado, esta pieza, le voy a sacar este bocado porque va a ir allá en una parte especial, ya la había yo marcado, ahorita la voy a cortar y proseguimos a ponerla, ok, aquí está la pieza, la pieza de la que hablábamos, aquí la está poniendo ya Roberto Carlos, a ese le vamos a poner algunos tornillos y al otro, al otro le llevado de encima, le vamos a poner tornillo largo de dos pulgadas, aquí ya estamos poniendo la otra parte de drywall, la otra mitad de la sección esa, ahora vamos a echar una parte allá, un pedacito en esa esquina y vamos a tratar de echar toda esta pieza de un solo, verdad, de un solo, para que nos quede bonito a la hora de tapear, cómo sacar el bocado, el que voy a sacar, fácil, le doy unas varias veces, aquí, así como en vez, para que el yeso se desgrane, así, y al final la navaja va a pasar hasta el otro lado, ahí, ya pasó, así ya pasó, ahora nomás hago mi corte para acá, así, algo hondito para que no me cueste, y ya nomás lo pierdo, así, listo, ok, para el segundo leyado, segunda línea, por decirlo así, capa, como le llamemos, este, sin inspección, nosotros usamos el de dos pulgadas, verdad, pero cuando llevamos inspección, no sé por qué razón lo quieren de dos y media, creo que quizás para que tenga más soporte o más tornillo metido hacia la madera, pero piden dos y media, pero no tenemos inspección, siempre tengo una caja extra por cualquier cosa, porque a veces los inspectores piden inspección, piden ver el tornillo, entonces, pero este, dos pulgadas le vamos a echar ahora, bueno, aquí lo más importante es marcar el palo siempre, verdad, cuando ya marcamos el palo donde está, ya nos queda bien en la pieza, ahí hicimos dos intersecciones diferentes, ahora vamos a hacer este, acá, y tiene 10 pies de alto, ok, ahora voy a poner el esquinero, en el código, bueno, digo, de aquí de California no he encontrado donde diga que no se le ponga tornillo, así que yo tengo una engrampadora, allí en la ven, en cierto lugar, y cuando es poquito no la bajo, porque nomás solo es una pieza, le pongo tornillo, entonces, ahí se le voy a poner tornillo, pero antes de empezar a tornillar, necesitas asegurarte que la esquina tenga su respectivo hondo, porque si no lo tiene, a la hora de echar la pasta, vas a tener problemas, necesitas dejar un octavo de una pulgada aquí, despacio, entre la espátula y el chip rod, drywall, entonces, pon esto esquinero, y si ves que está muy, como así, por ejemplo, así, no está bien, eso necesita, sacarlo para este lado, así poquito, y que quede un gap, un hoyo ahí, por decirlo así, porque es el que vas a rellenar, la misma cosa de este lado, un gap, tiene que haber gap a los dos lados, ahí así, un gap a los dos lados, este es un ejemplo que te estoy dando, como lo pueden hacer, así, un gap, ya como lo tienes en tu medida, así aquí, si te queda bien aquí, está bien arriba, nomás que antes de atornillado, lo vas a asegurarlo, antes de atornillado, pero como aquí ya lo tengo yo a la medida que lo quiero, ya solamente me aseguro una vez más, y le pongo, me aseguro, así, que todo esté bien, y ya le pongo el tornillo, va, si el de un, si el de un a un cuarto no queda, le pones de dos pulgadas, pero, primero lo cagas, tiene que quedar escondida la cabeza, la cabeza del tornillo tiene que quedar escondida, ahí está, este no agarró, necesito ponerle dos pulgadas, porque a veces el, el palo está más, ya no, no agarró, lo tengo de dos pulgadas acá, en cierta parte, y ese sí le pongo descuidado, ahí está, ese sí agarró perfecto, entonces, vuelves a chequear, que la cabeza que hay adentro, del filo de la espátula, adentro, si te topa, si le haces sí, it's no good, tiene que estar adentro, así lo voy a poner todo, así, prosigo, y, bueno, seguimos, bueno, ya está, ya lo he puesto, ahora, este, si ustedes tienen un mejor método como ponerlo, que yo no la sé, o alguna mejor manera, o no, o no le gusta como lo hago, déjenme en los comentarios, y yo lo voy a tomar en cuenta, porque me gusta saber, como lo hacen las otras personas, para mejorar mi profesión, para un día hacerlo mejor yo, si alguien tiene alguna mejor idea, déjenme en los comentarios, y, y con gusto, lo aprenderé, y lo tomaré en cuenta, y es muy recomendable, que cuando pongas tu, tu mashtay, tu mallita, por decirlo así, lo pongas siempre, con la mayor cantidad de la malla, hacia este lado, para que si, cuando le vienes echando el material así, este no se te pela, no se te, no se, este no se te levanta hacia acá, y no te quedan los pelos salidos de la malla, esta es una de las mejores maneras que hay de ponerlo, pones primero el material, aunque el, aunque el mashtay trae su propio glue, pero no importa, tienes que poner primero, una pasada de pasta, para que quede rellenado el hoyo, la craqueadura, la unión, por decirlo así, y después que le hayas echado la masa, que mientras esté fresco, aquí todavía está fresco, miren, todavía se puede, entonces, le ponemos la malla, pero se le pone, aquí tiene como una, un cuarto de pulgada, una media pulgada, para este lado, y aquí tiene lo demás, que es una pulgada, sobre el drywall viejo, por qué razón, porque así, la parte nueva del drywall, va a ir más, va a ir más llenita de pasta, y ese, queda más segura, y esta parte va a ir con menos, entonces, por esa razón se le pone más, para que no se levante a la hora de, de hacerle el detalle, sobre este va a estar seco en cinco minutos, va a estar seco en cinco minutos, y va a estar listo para darle más, aquí, este joint, está bien pegadito, solo le puedo echar la malla, ahorita se la voy a echar, y proseguimos haciendo, proceso tras proceso, y si a ustedes les interesa aprender este trabajo del drywall, quédense en mi canal, y denle envuelta ahí, para mirar que más videos tenemos, ahora le vamos a borrar el filito, porque ya tenemos tapeado todo, ya le logramos poner la pasta, todo aquí, y ya lo tenemos listo, ahora solo le vamos a borrar el filito, como siempre lo hacemos, para que no vamos a tener problemas de que se mire, vean, y ya este, uuuh, aquí se ve un poquito, ya este, ya proseguimos a la textura, so, aquí ya, te guiamos el esquinero también, tomamos la cámara ahí, como quedó de bonito, vean, entonces ya, vamos a volver ahorita con la textura, y, y vean, como se hace, y al final les voy a hablar, del precio, al final les voy a hablar de cuánto, cuánto me van a pagar, y cuánto me va a quedar por el día, por un engaño, por, me engañaron, eh, por un engaño, bueno, ahorita hablamos, ok, so, ya tenemos listo todo para la textura, ya tengo aquí la textura lista, este, voy a usar el hopper pequeño, porque no, para esta textura así pequeña, de los garajes, se me va a dar este más práctico, y el otro hopper lo uso cuando hacemos los cielos, ah, que tienen knockdown, uso el otro, el otro hopper, entonces, voy a usar este pequeño ahora, y como pueden ver aquí, le puse un pedazo de madera, para, para cuando yo termino de estrellar un área, lo pongo así contra el piso, y no se me da vuelta, como es redondo, está bien complicadito este, pero, yo creo que al hallar el mate a este hopper, como que se le entiende cómo trabaja la cosa, otro problema que tengo con él ya, es nuevo, pero, ya está empezando a liquear, como que ya me está deteniendo mucho, pero eso siempre pasa, en los garajes, no importa, porque, lo que hago, que disparo afuera, y cuando ya está tirando la textura, ya me vengo para donde está el parche, porque si no me cae en gotas muy grandes ahí, y queda feo el trabajo, so, entonces, yo sé que ya miraron bastantes videos, como, como texturé yo, pero si se quieren quedar para mirarlo, pues, quédense, y va a ser rápido, va a ser, creo que unos 5 minutos, y lo puedo hacer speed, así que va a ser rápido, y quieren quedar ahí para mirarlo, pues, quédense, los invito a que se queden, y cuando usan lentes, se me empaña, es el problema de no usar lentes, pero cuando no uso, al final de terminar de texturéar, parece como que me, me he depenado 4 noches, pero me lo han depenado 2 ojos, pero si es recomendable lentes, yo lo recomiendo, y este, y siempre, evitar ponerte debajo, para que la textura no le caiga en los ojos, siempre cae, pero menos, entonces, así que es un tip, principal, y lo malo es que no hace, es que agarre un poquito, lo malo es que no hace, es que agarre un poquito la textura, así que está llenando, seguido, y lo malo es que me quede, Se requiere que cuando se estraya, se abran los círculos, que se haga como estilo círculo para que la textura no quede en rayas ni en cuadros. Si se hace como círculo a la hora de estrayarlo, la textura queda bien parejita. Entonces ahorita estoy esperando el compressor porque se me está quedando sin aire, sin oxígeno. Vamos a darle un ratito que se cargue y nos llevamos. Bueno, entonces fue todo. Ya quedó. Solo vamos a quitar los plásticos y a limpiar el piso. Y a quitar todo este cochinero que siempre se hace. Y ya estuvo todo. Entonces, gracias por haber llegado hasta acá. Espero hayan disfrutado el video. Aprendido un poco de lo que hacemos. Y lo tomen como tips, ¿verdad? Todo lo que hacemos. Y les invito a que se suscriban si no lo han hecho. Y si sos nuevo en el canal, des un paseo ahí para mirar los otros videos que tenemos. De lo mismo, ¿verdad? Pero son diferentes casas y diferentes cosas. Entonces, no les digo adiós sino hasta pronto y... See you.